A las afueras de la escuela, Marjorie Stoneman Douglas, un artista, le da los últimos retoques a su más reciente pieza. La visión de Daniel Layhan, de 56 años, sobre la matanza del pasado 14 de febrero en Parlank, atrae a más de un curioso. Y es que se trata de una persona que ha vivido muy de cerca las secuelas de la violencia generada por la venta libre a las armas de asalto o de guerra. Su hermano, John, fue asesinado en 1986, mientras otro miembro de su familia sobrevivió a un tiroteo. Daniel empezó a dibujar el día siguiente de la masacre de Parlank. Tras 140 horas de trabajo y de casi 25 más para pulir detalles, logró este cuadro, que ya está listo para llevarlo a Washington, a la gran marcha del 24 de marzo, y luego cedérselo a los estudiantes de la Marjorie Stoneman Douglas, para que, como es su deseo, los jóvenes y sobrevivientes usen la pieza como quieran. Para la acción, para usarlo para marketing, para quemarlo, no importa para mí, no quiero nada de esto, solo quiero ver si los niños van a tomar esto y usarlo para curar.